no sólo porque de estos temas conoce, es un estudioso, sino que además es un referente de qué pasa en las bases, en los barrios populares, donde él trabaja, donde él está permanentemente. Entonces yo quiero ver algunas cositas con él. Querido Pablo Ayala, militante, hombre de los barrios, especialmente en La Matanza, pleno corazón del conurbano, ¿cómo anda? Los saluda Jorge Chamorro. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Bien, acá andamos. Bien, escuchándote atentamente. ¿Coincidís o no? Si tenés disidencia, te escucho. Sí, yo creo que los países productores de litio deberían armar una OPEP del litio y, en cierto modo, carterizarse y poner nosotros los precios, ¿no? Pero bueno, tan bacana de los países como nuestro sometido a una oligarquía que a su vez trabaja para la extranjería, nos regala siempre los recursos naturales, nos explota, nos deja el país devastado, no genera demasiada mano de obra, obviamente tampoco genera el trabajo argentino, y se exportan todo, se roban todo, acomodan algunos vivos, y nosotros, digamos, que estamos parados sobre un suelo riquísimo, tenemos 60% de pobres, ¿no? Entonces, hay ecuaciones que nunca cierran y nadie se para a pensarla, ¿no? Bueno, eso está en juego en las próximas elecciones también, ¿no? Lo que se viene en cuanto a generación de riqueza, ¿no? Sí, tal cual. La discusión de la renovación del espacio radioeléctrico para las emisoras, la discusión de vaca muerta y el gas, sobre todo que con la guerra entre Ucrania y Rusia los rusos han regateado el gas a Europa, así que hay mucho en juego que nosotros podríamos poner si tuviéramos un poco de dignidad nacional y generar, digamos, repartir un poco mejor acá, ¿no? Volver a generar un mercado interno que a su vez vuelva a generar trabajo y cierta felicidad en el pueblo, ¿no? Lo que tuvimos durante el tiempo en esto de Cristina cuando el mercado interno funcionaba y yo he visto convertirse en barrio de campo a chaperío y a después casas decentes, ¿no? Entonces, hemos visto un avance, hemos visto avanzar los barrios y la verdad que cuando la riqueza del país se reparte es otra cosa. Cuando la riqueza del país se fuga a países fiscales tenemos el problema que tenemos ahora que estamos atrapados y siempre al borde de que todo explote. Y decime, ahí voy a la pregunta, una pregunta clave que quería hablar con vos, Pablo. Como hombre militante, como hombre que conoce los barrios, ¿cómo pegó hasta ahora las bajadas de línea los discursos de Cristina en los barrios cuando dice militen, salgan a convencer, salgan a trabajar? O sea, ¿eso bastó o la gente sigue desilusionada? ¿Cuál es la realidad que vivís? La gente está viviendo su propia historia, digamos, ¿no? De tratar de comer y de vivir. Sí, los que militamos redoblamos la militancia y sí, todos esperábamos que fuera Cristina. Es la única que logra quizás el mayor consenso entre las bases, ¿no? Sobre todo por la apelación... Somos un país muy atado a la nostalgia, ¿no? De ahí se explica incluso que haya series como la de Cito Pan que haya tenido tanto hecho. Somos un país atado a que lo mejor de nosotros siempre estuvo atrás, ¿no? Entonces, Cristina para mí tenía que haber sido la candidata. También entiendo el lugar que tiene, el cansancio de que la batalla cultural la hayamos perdido. Mi mamá va a cobrar todos los principios de mesa del banco con un montón de gente que se jubiló gracias a Cristina y no digo la mayoría. Está en enojada. Se hablan... Claro. No, y siente que se come el discurso de TN, ¿no? Entonces, insultan más a Cristina que al patrón que no les hizo aporte en toda su vida, ¿no? Entonces, ahí hay una micro batalla cultural perdida. Y la verdad que lo que hemos visto en estos años de albertismo fue que muchos cuadros intermedios lo que hicieron fue hacer la plancha muy beneficiados por la pandemia y la nueva idea de hacer política por Zoom, alejado de la gente, de su sentir. Y después, cuando la cosa se empezó a complicar, mucha gente tratando de salvarse solo. Entonces, el poder se parcializó, el movimiento nacional y popular se parcializó. Y entonces, todo el mundo rema para una dirección. Nadie sabe para dónde es la salida. Y nosotros creíamos que Cristina sí era una brújula y un norte de para dónde ir. Bueno, ahora queda, como dijo ella, la generación diezmada avanzar y encontrar el norte y la salida. ¿Y cómo estás viendo eso? Vos dijiste, salimos a militar más fuerte, salimos a poner todo, respondemos a lo que quiso dar a entender Cristina. ¿Qué resultado está dando eso, Pablo, con tus colegas, con tus militantes? Sí, hay una esperanza en pegar un giro a este peronismo traicionero que nos gobierna. Yo creo que la Plaza 25, la mayor definición es que no estuviera Alberto ni ninguno de sus acólicos, ¿no? Los que nos hicieron tanto daño a la ilusión abierta en 2019. Para mí, lo principal es eso y la gente está esperando ahora a quien sea el candidato para seguir a militarlo. Las opciones de derecha, hasta ahora nos quedamos solo en la explicación de por qué es mala la derecha, ¿no? Y en qué nos equivocamos en poner a un tipo como Alberto. Ahora queda refundar la esperanza y salir con algún candidato. Yo preferiría, en mi caso, que fuera Axel Kicillof, que mayor conjuga el voto propio, que tiene mayor potencia electoral. No sé, algunos compañeros de su espacio están con que quizás lo mejor sea no perder la provincia, pero digo, ganar la provincia en un escenario nacional dominado por la derecha es una provincia tan difícil como la provincia de Buenos Aires que la nación te corte las canillas y luego después tengas problemas para pagar su héroe. Entonces ya conocemos esa manera de apreque. Entonces para mí lo mejor siempre es ir tarde. Yo creo mucho en la de Néstor Kirchner, ¿no? Que cuando estaba atrapado, después de haber perdido con el Narvá y siempre la salida de la pandemia y con más lucha, ¿no? Estábamos perdidos y salió a hacer la guache, metió a la ley de medios. Para mí lo mejor sería hacer eso. Evidentemente quizás el gobernador y otros compañeros que saben más evalúen que no y que entonces el candidato de consenso de todo, el que hemos llegado a consenso de la carrera, el Guado de Pérez saldremos a militar a Guado, ¿no? Con todo lo que además su historia significa para todos nosotros porque somos hijos, somos generaciones diezmadas, hijos de una generación diezmada. Entonces hay una historia en común para todos que tiene que ver con la ruptura del tejido social en la Argentina en los setenta y, bueno, saldremos a militar a Guado, pero para mí, si me vas a elegir sin Cristina y Cristina corriéndose, la mejor opción es que se quitaró. Ah, mira, ¿y cómo está eso? Vos que sos, que te reunís con, incluso hasta con Máximo, con todos ahí, con el Cuervo Larroque, ¿cómo está la cosa eso? ¿Cómo está? Y, por la mitad, hay un grupo de compañeros que creen que lo mejor es no arriesgar la provincia, ir por la provincia, que además ganar la provincia siempre te asegura, obviamente, meterte en el balotaje. Claro. Y otros compañeros que evalúan que quien vaya a votar es que hicieron como gobernador, ¿por qué no lo votaría como presidente? Entonces, hacer un enroque con Guado a provincia y salir a militar la campaña que hicieron presidente, Guado gobernador, que sería una buena fórmula. ¿Y eso está en juego? ¿Está en los papeles? Eso está en discusiones, pero digo, está en discusiones en la superestructura. Uno puede aportar una visión propia, una idea, un parecer, pero, digo, eso lo está decidiendo Cristina con muy poca gente más, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, lo que yo quisiera es hacer que hiciera un presidente de Guado gobernador que conoce la provincia, que es un tipo del interior provincial. Pero bueno, qué sé yo, después la alquimia electoral saldrá de Cristina que por lo menos es la que más sabe y es la que más maneja el termómetro y sabrá por lo necesario de acá, ¿no? Ah, la pucha, qué interesante lo que me estás diciendo. Bien, ¿y cómo jugaría en todo esto? Ayer o antes de ayer hablé con Gabriel Mariotto, el que me contó el 8 de junio en Quilmes, Larza en el gabinete, él como presidente. Él me dice, él mismo reconoció, lo nuestro es chiquito, es más testimonial, somos muy principistas, somos irreductibles, pero bueno, creemos que hay que patear el tablero, dijo él. Si acá no se patea el tablero, seguimos con el posibilismo, con el acuerdismo, que no ha demostrado que sirva para nada. En esta Argentina con este poder real que es tan, bueno, esto lo digo yo, creo que un chiquito tan inhumano, insolidario, ¿no? Con tanta visión de país, es impresionante, ¿no? Estas 20 grupos económicos son tremendos, son tremendos. Él dice que va por ahí la cosa y que un poco va con los nombres que vos decís. ¿Vos coincidís? Sí, sí, también me parece bueno que haya compañeros lanzándose por afuera, ¿no? Porque creo que Mariotto se presenta con otros ellos, no va... No, pero no van por afuera del frente de todos, creo que no patean el tablero en eso. ¿Por adentro? Van por adentro. Y para mí, para mí hay que sintetizar en una sola candidatura, yo no. La verdad que las PASO siempre finalmente nos terminaron perjudicando, ya sabés que la foto del día después de las PASO aparecería Milay primero, las dos fórmulas junto por el cambio el segundo, tercero, y nosotros apareceremos tercero, cuarto, y es la foto que quedaría en la cabeza de la gente. Y sí, ¿y qué pasa con eso? Eso es un golpe duro. Y es complicado porque después los medios te lo van a citar con que perdimos, entonces van a ir a buscar el voto útil y el voto de que se suba al carro el vencedor. Entonces para mí tenemos que ser capaces de sintetizar en una fórmula todas las expresiones de frente de todos. Para mí el problema es que enorme nos metió Alberto Fernández porque hoy no debería haber dudas que quien fue nuestro candidato en 2019 tenía que haber reelecto, ¿no? Entonces si hubiera cumplido con el programa para el cual lo votamos, hoy estábamos lanzándolo el 25 de mayo como candidato a la reelección, lo que pasa es que ha traicionado tanto lo que nosotros buscamos porque con haber, a vos te votó el 48%, con haber gobernado para ese 48% hoy tenía asegurada la reelección. Ahora, ha incumplido tanto el contrato electoral que no mide nada Alberto Fernández, entonces finalmente se tuvo que bajar de la pelea electoral y nos generó ese problema porque si no ya tendríamos un candidato de consenso y volver a repetir la misma fórmula que en 2019 nos hicieron ganarle al Fondo Monetario, a los grandes medios concentrados, pero bueno, para mí, hoy, hasta el 24 de junio del cierre de la lista, todo va a ser una gran incógnita, especulaciones, análisis, coincido con Gabriel y me parece que el espacio de Gabriel ha condensado lo más, este, parte de lo digno del peronismo, ¿no? Por lo menos las críticas de Alicia Castro de Amado Boudou han sido siempre acertadas, coincido bastante con Grabois, a veces sí, a veces no, pero coincido en su mayoría ha dicho mucho de lo que todos pensamos y a veces nadie decía quizás para por conveniencia, pero también coincido mucho con Grabois y ahí hay otra, pero hoy me parece que salía a jugar alguna cosa testimonial, es terminar abrazándose a banderas principistas que a la larga va a redundar en problemas para nuestro pueblo, ¿no? Yo, si tengo que poner entre mis principios y que la gente coma y siempre voy a anteponer a la gente, digo, por eso me hice peronista, si no sería de alguna cosa principista y te quitan. Clarísimo. Pablo, seguimos en contacto porque para mí vos sos la referencia de lo que está pasando en las bases, así que te mando un abrazo y quedamos para en contacto. Un abrazo enorme, ojalá que la próxima que volvamos a hablar nos juntemos y charlemos, digamos, de que ojalá que se arreglea la decisión, que ya a esta altura la veo irrevocable, pero uno siempre se aferra a los sueños, o que la fórmula que surja de nuestro espacio sea la mejor para ir a batallar para que no pierda el país, sino porque si nos gobierna la derecha estamos en serio riesgo de desintegrarnos como país. Clarito, clarito. Pablo, un gran abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo enorme. Muy bien, el hombre cercano a la cámpora, hombre del Cuervo Orlarroque, militante, recorredor de los barrios populares, muy fuerte en La Matanza, por eso me gusta la referencia de él que te canta la aposta de lo que está pasando en las bases. 12.31 minutos.